Las costumbres de mi pueblo se han perdido Se quieren como antes los compadres Y respetan los cejados a los padrinos Ya no se sabe, ay ya no se sabe Ya no se sabe cuál es el padre o el hijo Ya no se sabe, ay ya no se sabe Ya no se sabe cuál es el padre o el hijo Se acabaron esas noches de vigilia Ya no salen aparatos en los caminos Ya no existen los amores escondidos Ni se roban los besitos en las esquinas Ya no existen los amores escondidos Ni se roban los besitos en las esquinas Mejor yo sigo, ay mejor yo sigo Mejor yo sigo con mis costumbres perdidas Mejor yo sigo, ay mejor yo sigo Mejor yo sigo con mis costumbres perdidas Pero los hijos míos si me respetan Porque yo tengo una barra con un musuazán Ya no brillan como antes los luceros Ya no aúllan los perros en la madrugada Ya no brillan como antes los luceros Ya no aúllan los perros en la madrugada No se bañan los niños en los aguaceros Ni les canta bonito a la enamorada Mejor me quedo, ah mejor me quedo Mejor me quedo con mis costumbres pasadas Mejor me quedo, ah mejor me quedo Mejor me quedo con mis costumbres pasadas Se acabaron esas bellas alboradas, ya no existen las noches de luna llena Se acabaron esas bellas alboradas, ya no existen las noches de luna llena Las campanas de mi pueblo ya no suenan, anunciando que llegó la madrugada Las campanas de mi pueblo ya no suenan, anunciando que llegó la madrugada Ya ni siquiera, ay ya ni siquiera, pelearon los hombres en mi pueblo a las trompadas Ya ni siquiera, ay ya ni siquiera, pelearon los hombres en mi pueblo a las trompadas Trompadas, ahora es puro M1 y más de milímetro ¡Ay compadre! ¡El dichi y el barbán! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!